La codorniz mascarita está en peligro de extinción. La pérdida de su hábitat y la cacería la han colocado como una de las aves más amenazadas, a punto de desaparecer. De hecho, hoy en día difícilmente se puede encontrar en la vida silvestre. La primera es por pérdida de hábitat. El hábitat está desapareciendo de una forma rapidísima por el desarrollo de la mancha urbana, por la ganadería, por incendios, por muchas razones. La cacería también es un efecto de la cacería irresponsable. Creemos que la cacería responsable es una forma de conservación muy valiosa. Esta especie habita en la zona desértica del sur de Estados Unidos y norte de la República Mexicana. Sabe muy poco de estas aves porque cuando se trató de trabajar con ellas en campo ya quedaron muy pocas, son poblaciones fragmentadas. Y la idea es recuperarlas otra vez para ser muchas más y que vuelvan a estar en estos lugares. Hemos monitoreado algunas de las zonas donde el hábitat es viable para verlas y escuchar su canto, pero no hay muchas en la naturaleza. Es posible que no haya ninguna. El panorama es preocupante. Es por ello que se puso en marcha un programa de recuperación binacional en el que participan Puebla a través de African Safari y Estados Unidos con U.S. Fish and Wildlife Service. Con ello se creó el complejo para la conservación e investigación de la codorniz mascarita que se ubica en African Safari, donde serán monitoreadas con cámaras de circuito cerrado y se trabajará para lograr su reproducción, ya sea incubando artificialmente o de manera natural. En algún momento vamos a pasarles halcones volando cerca de ellos y serpientes para que los animales los reconozcan como depredadores y cuando salgan y los liberemos no sean presa fácil de esos animales. El futuro de esta especie depende de esta asociación. Trabajar con African Safari y también con el rancho que logró rescatarlas. Estoy seguro que lograremos recuperar estas aves para que regresen a la naturaleza. En African Safari como parte de este programa, se trabajará con 49 machos y 19 hembras que llegaron de un refugio de vida silvestre en Arizona. El objetivo es lograr su reproducción para liberarlos en su hábitat, en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Con imágenes de Giovanni Palma, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.